Hola chicas, espero que estén todas súper bien. En el video de hoy voy a estar utilizando todos los maquillajes que utiliza mi mamá y voy a estar utilizándolos como ella lo hace. Así que la tengo aquí a mi lado y ella va a estar diciendo cómo ella usa la base, con qué y todo. Así que voy a estar mostrando ella mismito todo lo que tengo aquí en la mesa para que ustedes vean que vamos a hacer milagros. Así que nada, vamos a comenzar. Mi hermana cuando la maquilla utiliza esta paletita de Wet n Wild con esta brochita, así que yo seme la cejita con esta sombra. Bueno, ya lo hicimos las cejitas. Ahora vamos a estar limpiando las cejitas con concealer y la única brocha plana que yo tengo es esta. ¿Para qué tú usas esto? Porque yo me voy a poner las cejitas. Para mí quien mira las líneas. O sea que ella usa esta brocha para limpiarse o difuminarse las líneas que ella se hace para hacerse como el personaje de abuelita, una arruguita. Así que vamos a limpiar la brocha para limpiar las cejitas con concealer on white. Si queda la ceja gris, ya saben por qué. Porque ya se hacen las arruguitas con un liner negro, ¿verdad? Bueno, vamos a usar el concealer. El concealer que yo utilizo es este de Super State de Maybelline, si no me equivoco. Y se ve así, en el tono 10. Voy a usar esta paleta y voy a estar usando esta brochita y esta. Voy a comenzar con esta. Una sombra de transición que puede ser este colorcito. Voy a hacer maquillaje sencillito. Y lo que estoy colocando es a rayos. En la cuenca. Y voy a empezar a difundir. Ahora voy a usar, creo que, este colorcito. Y luego después, el oro. Este y este. Hoy. 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 La base que voy a usar Es esta, la de Yulisa La A112 Con una esponjita Y la voy a echar un poquito en la mano Para después regármela en todo mi producto Ya dice que ella hace esto Así que vamos allá Voy a usar el conseguir nuevamente Para la ojera Tengo el ojo Oh wow Este concealer a mi No me gusta mucho Pero está aquí ahí así que Y no me gusta también Ah, eso no queda Y había comprado uno Pero mi textura no me gustaba Porque no te puedo dar nada de las ojeras No te puedo dar nada de las ojeras La suerte que yo tengo Day Que mi mamá es más o menos Teniendo tono de mi piel Así que No voy a parecer Una boca Y voy a sellar todo esto Con este polvito Que ella usa El Earth Spoon Translucido Extra Coverage Ella utiliza otra esponjita Para utilizar el polvo Que se pone un Buena Vieja Jajaja 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 Jajajaja Jajaja 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 ¿Jajaja lo cuesta Victory ura Broche para... Para... Sí En serio Bueno, les voy a enseñar La brocha del polvo El abanico Esto es para contorno o para highlight Oh my God Bueno, vamos a retirar el polvo Ay, tengo un sucio aquí de hombre Ay Dios Ahora voy a utilizar la misma paleta Ahora para las pestañas inferiores Con la brochita este plana Con la sombra marrón Y ahí como un disparate Me huele la cara Yo lo usaba Ahora voy a usar el contorno Con este de Wet n Wild Ella usa esta brocha para hacer el blush Sobreutilizar el contorno con esta Porque ya no tiene aquí Un angular Así que utilizamos esta Ay, ya paqué Este es el blush Y la voy a usar el blush Y la voy a usar el blush Y vamos a darle toquecito Si quedamos con los cachetes prietos No pasa nada Y ahora viene el highlight Aquí tengo tres opciones de hacerme De ponerme el highlight Este 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 Está rotito Pero este no Este es en crema Y este es el blush Para difuminar Voy a utilizar este Con esta brochita Que ya también tiene aquí Vamos a ver Va a quedar como medio bronceadito Porque tiene como un colorcito Bronceado Y con este El brillito más pequeñito Lo voy a poner en el nariz Porque el brillito no es tan Grande Esto es un blush Y el deido No sé qué nombre Un blush Este es el maquillaje Que me estuve haciendo Con los maquillajes De mi mamá No quede mal Porque obviamente Ella es del mismo color De mi piel Y nada Así quedamos Voy a tirarles fotitos Y voy a enseñarles Todos los maquillajes Que utilicé Que utilicé Para el maquillaje de hoy Bueno Aquí están todos los maquillajes Que estoy utilizando Como pueden ver Aquí tengo la base La esponjita Aquí está todo Mira Yo tenía aquí La brocha de blush ¿Qué lengua era yo? Pues nada Aquí están todos los productos Que estoy utilizando Para el maquillaje de hoy Y Ya mismo les muestro Cómo se ve el maquillaje Cómo se ve todito Se ve bonito Me pongo unas pestañas postizas Me pongo unas pestañas postizas Y quedaba Porque yo no tengo Casi nada de pestañas Bueno Se ve bien bonito Así que Nada Miren aquí Con un poquillaje De ayudante Espero que les haya gustado Y ahora sí Les dejo Chao Y ahora sí